Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 23 de agosto. Ricardo Anaya me dijo que por estatuto solo hay dos métodos para elegir candidato presidencial del PAN. Voto directo de militantes o designación de dos órganos. Martí Batres, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México, aclara que la encuesta definirá al candidato y que él aceptará el resultado. Sentencian a 37 años de cárcel al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985. El proceso duró 28 años, esa es la justicia expedita. El gobernador de Morelos, Draco Ramírez, asegura ante el Congreso que él informó al presidente y al secretario de Comunicaciones que no estaba listo el paso exprés y responsabiliza a Gerardo Ruiz Esparza por la tragedia del socavón, pero el día de la inauguración estuvo ahí, cortó el listón y no dijo nada. Luis Villegaray dice que la amenaza de Trump de que no habrá acuerdo del TLC es una estrategia. El exdirector de la Agencia de Inteligencia Nacional de Estados Unidos pone en duda la capacidad mental de Trump para ser presidente. El periodista Cándido Ríos, asesinado ayer en Veracruz, había denunciado amenazas, tenía protección, pero aún así lo mataron. Se cumplen hoy cinco meses del asesinato de la periodista Miroslava Brech en la ciudad de Chihuahua. Francisco Palencia, fuera de los Pumas. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 17.70 y en Ventanillas en 17.90.